Este año los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera tienen que ser sin picnic. No hay otra, no queda otra. Es la única forma de frenar el contagio del coronavirus. Más allá de que esto depende de la responsabilidad individual y social de cada uno, las autoridades están programando un operativo especial que comenzó en el día de hoy, se va a extender hasta el lunes 21 de septiembre, y que tiene como único objetivo cuidarnos, seguir cuidándonos sin el uso del espacio público. La policía de la provincia junto a agentes municipales recorrerán los espacios verdes de la ciudad para evitar que la gente se aglomere. Los mismos comienzan hoy y se extenderán inclusive hasta el lunes 21, Día de la Primavera. Tenemos un operativo conjunto desde la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad. Hemos trabajado fuertemente para coordinar junto a la Municipalidad de Santa Fe y la Unidad Regional 1, es decir, la Policía de la Provincia, para ejercer controles fuertemente en todo lo que tiene que ver con el ejido urbano de la ciudad de Santa Fe. ¿Puntualmente serían los espacios públicos, plazas, paseos? Exactamente, tenemos un fin de semana que tiene el aliciente de que tenemos el 21 de septiembre, que es el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, donde lamentablemente este año vamos a tener que proponer los festejos, porque estamos dentro de una pandemia y debemos hacer cumplir el decreto del Gobernador Omar Perotti, que de alguna manera limita las actividades que podemos hacer. Una de las actividades que se puede hacer solamente son paseos recreativos, a no más de 500 metros del lugar de domicilio de cada persona, pero después están actividades vedadas, porque estamos en una etapa muy álgida de la pandemia y debemos cuidarnos entre todos. ¿Esos operativos de control se van a hacer con patrullajes, con policías caminando? Exactamente, la Policía de la Provincia de Santa Fe dispuso policía motorizada y también policía a pie, que junto a la Guardia de Seguridad Institucional de la Municipalidad de Santa Fe van a estar controlando fuertemente los espacios públicos y también algunas arterias principales de la ciudad. Nosotros ya veníamos realizando nuestra planificación, pero en este caso nos pareció fundamental solicitar la presencia y la intervención de la Policía en los espacios públicos. Nosotros obviamente sabemos que es la policía quien tiene la potestad de disuadir en los espacios públicos. Nosotros vamos a acompañar, por supuesto, con nuestra GSI, con nuestros inspectores en este sentido, sobre todo recalcando que no se puede estar en el espacio público, no pueden permanecer los vecinos y vecinas en el espacio público y es fundamental este trabajo articulado. Además de los controles que ya venimos realizando de circulación en los diferentes accesos a la ciudad, controles también ordinarios en la costanera, diferentes intervenciones como la costanera este también y todos los controles que venimos realizando en diferentes lugares de la ciudad en la noche. Obviamente sumamos también otras áreas de la municipalidad, como el área de cultura con diferentes artistas que de manera itinerante van a ir llevando este mensaje de cuidado, este mensaje de prevención, estas recomendaciones, el uso del tapabocas, la importancia del distanciamiento y la importancia de la circulación porque, como bien decía recién, no se permite la permanencia en los espacios y esto es fundamental para achatar la curva. Además, contamos con presencia, que ya lo vienen realizando, de personal de deportes, del área de deportes, de la Secretaría de Integración, que nos vienen acompañando ya en la costanera oeste, también con un mensaje y una recomendación de cuidado, una recomendación de prevención, todas las medidas de distanciamiento, no compartir el mate, utilizar el tapabocas. Esta es una situación muy particular, muy crítica y hay que seguir manteniendo el cuidado.